¿Quieres comer mariscos a orilla de playa en Playa del Carmen? Pero sobre todo que estén buenos y que no estén caros pues acompáñame que te voy a llevar a este restaurancito vamos a caminar sobre la quinta avenida esto es por el hotel en el que yo estoy esperado pero te voy a llevar hacia la calle 2 en la colonia centro de Playa del Carmen y así estamos casi a punto de llegar a este restaurante que lleva por nombre Lata Raya se encuentra a orilla de playa en Playa del Carmen así que vamos a probar y ahorita te muestro y te digo que tal varias personas nos recomendaron este local por lo mismo que esta orilla de playa pero sobre todo que no tiene precios altos y ahorita te voy a mostrar más o menos sus precios pedimos un cevichito de entrada de camarones chico nos costó 90 pesos también pedimos esta pasta estaba muy grande lleva camarones, lleva una costra de queso por 220 pesos también pedimos para mi niña un espagueti y unos camarones en crema de chipotle es una orden pequeña por 115 pesos también un pescado típico de la zona y este nos costó 140 pesos y rematamos con unos taquitos de camarón a la plancha por 40 pesos cada uno pues creo que por el precio por la ubicación vale mucho la pena así que si quieres unos mariscos te recomiendo Lata Raya por cierto quieres saber de algunos por cierto quieres saber de las mejores agencias de viajes que recomiendo mira este vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!